El Consejo clausuró hoy las sesiones extraordinarias en las cuales estudió y aprobó el Plan de Desarrollo de Medellín. El plan tiene en la seguridad, en la recuperación del centro y la confianza ciudadana sus puntos más gruesos. Fernando Cifuentes, ¿qué tanta discusión tuvo el Plan de Desarrollo? Muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. El Plan de Desarrollo se aprueba después de 20 sesiones descentralizadas en cada una de las comunas y de dos debates que sumados completan casi un día de discusiones. La inversión del Plan de Desarrollo durante los próximos tres años y medio será multimillonaria. Es un plan de desarrollo que cuesta 17 billones de pesos, estamos hablando de 13.3 billones de pesos dirigidos a la inversión social que tienen que generar impacto y que vienen cambios muy positivos para Medellín. Las alianzas público-privadas podrían ampliar la inversión. Hay una figura también que queremos darle fuerza y son las alianzas público-privadas. Queremos que a través de ellas casi que se financie un plan de desarrollo en un 15% más, que estaríamos hablando de proyectos alrededor de 1.89 billones de pesos. En las discusiones, el Consejo introdujo más de 300 cambios a la propuesta del alcalde. Habían unos indicadores flojos que les pedimos a la administración, póngase metas más ambiciosas. Ejemplo, caso de formación de mujeres. Entonces el programa quedó, tenía sólo aproximadamente 900 mujeres. El programa quedó con dos indicadores, escuela de gobierno y formación de mujeres. Un indicador se subió a 1.300 mujeres formadas. Después de terminar las extras del plan de desarrollo, el Consejo iniciará mañana sesiones ordinarias. En medio de la discusión del plan de desarrollo, el alcalde de Medellín aseguró que las dos fases de Parques del Río que ya están contratadas concluirán. Sin embargo, todavía no está claro el sistema de financiación para las fases posteriores. Según el alcalde, la propuesta de la Sociedad de Parques del Río para financiar etapas posteriores era inadmisible. Cuando yo me he reunido con Sociedad de Parques del Río y que me habían dicho que la manera de financiar las siguientes fases posteriores y el mecanismo definido anteriormente, el mecanismo financiero definido, era que se financiaba a través de valorización en más de un 50% y se aplicaría a valorización general. Inmediatamente dije no, no va a valorización, yo no estoy de acuerdo, no se le había dicho a la ciudad, no se ha comunicado. Y dije, si con obligaciones urbanísticas y con plusvalías del proyecto para que se siga avanzando, búsquenle la forma. Pero no voy a aplicar valorización, mucho menos valorización general. Sin embargo, el compromiso de las dos fases ya contratadas se cumplirá. La fase 1 de Parques del Río se está terminando, termina ahora el soterrado en junio y la parte del urbanismo del parque, la primera fase, termina en agosto. Inmediatamente se comienza la fase 1B, que es la del frente, conocida como la fase 2. Esa fase también se comienza a ejecutar y habíamos hablado de que se requerirían alrededor de 100 mil millones de pesos adicionales, que por supuesto que también serán financiados y es una obra que se entregará. Según el cronograma, el primer tramo, tanto en el costado occidental como en el oriental, estaría listo a finales del próximo año. Ahora los planes de desarrollo aprobados tienen tres años y medio para su ejecución. Y eso sí, una tarea adicional para la ciudadanía, exigir cumplimiento. Me despido desde La Alpujarra, continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total. Claro que sí, Fernando, vamos a estar muy pendientes de la ejecución de este plan. Bueno, vamos a estar muy pendientes de la ejecución.